Hola amigos de la Mula, esta es una edición muy especial de Cuaderno de Economía. Hoy día no vamos a hablar de macroeconomía, no vamos a hablar de productos de ruta interno, no vamos a hablar de déficit fiscal, no vamos a hablar de los números macro. Hoy día vamos a hacer un programa microeconómico y para ello estamos con un gran especialista. Se llama Carlos Toledo, el consultor para la alta dirección de empresas, fundador de Calidar, una firma de consultoría que brinda efectivamente asesoría y capacitación a la empresa y a quien le damos desde luego la bienvenida y el agradecimiento del caso. Carlos, la primera reflexión que tenemos a propósito de lo que ha venido sucediendo, sobre todo con el sector formal de las empresas y a propósito de los planes de mitigación, de contención, en concreto me refiero a Reactiva 1, a EMIPE. Hemos visto desde la economía, los y las economistas, hemos visto que las empresas un poquito como que no han sido tan resilientes, es decir que se han colgado mucho a estos programas y de una manera desproporcionada, más de un 70% de los randazos están colgado a Reactiva y solamente entre un 4 y un 20% de los chiquitos han podido acceder a esos fondos. Carlos Toledo, la primera reflexión, ¿qué tan preparadas o qué tan poco preparadas han estado las empresas de cara a enfrentar esta crisis? ¿Qué tan preparados hemos estado desde lo empresarial? Gracias Eduardo por la bienvenida y un gusto poder colaborar aquí en tu programa. Efectivamente, yo soy más del pensamiento de que las empresas no han estado preparadas y aquí en general no hacemos distinción en pequeña, mediana o grande. Creo que en general todas las empresas no han tenido un plan B, vamos a decirlo, ante esta situación de pandemia que nos ha probado vivir. Nadie ha tenido la bolita mágica como para saber hacia dónde iban a ir los caminos de este domicilio. Pero en bastante hay una gran verdad, ¿no? No se está apostando por herramientas de gestión que ya existen hace décadas que tranquilamente nos pudieron llevar a un camino de mejor sostenimiento de nuestras organizaciones. Estoy hablando del clásico análisis estratégico, analizando el contexto, las herramientas de gestión de riesgo, los planes de continuidad de negocio, que son sistemas, herramientas que nos ayudan justamente a hacer un análisis y a poder determinar qué tan bien o no podemos estar preparados frente a una crisis. Entonces creo que en general ha afectado a todos los niveles empresariales y de cierta manera, llegando un poco a puntualizar esta apertura que hiciste sobre los temas de Reactiva Perú, de FAEMIPE, por más que ha habido una gran desproporción en todo lo que estamos viendo en las últimas semanas en cómo se está distribuyendo los fondos que se han ido brindando, sigue siendo todavía insuficiente, ¿no? Estamos hablando de que somos en total más de dos millones de empresas, si consideramos a todas pequeñas, medianas, grandes, y se ha desembolsado o le está afectando un impacto de 240.000, según cifras que ha dado hoy día el presidente Vizcarra. Entonces no llegamos ni como al 10%, ¿no? Entonces hay un 90% de empresas que todavía no perciben, no ven que realmente esta ayuda del gobierno está tocando fondo, ¿no? Y como siempre, el lado formal o informal va a buscar su propio tal de trabajo para poder reorientar esfuerzos y sacarle provecho a algunas situaciones que se han venido operando en esta crisis. Hay mucha comunidad de negocios que vemos por todos lados en esta nueva situación que se ha dado, ¿no? Carlos, efectivamente, a los muleros y a las muleras, que muchos de ellos son pequeños, medianos, hasta microempresarios, y desde luego muy jóvenes, les viene muy bien escucharte, ¿no? Sobre todo porque tú tienes un expertise muy puntual, ¿no es cierto?, en el apoyo y en la alta asesoría, en la asesoría para la alta dirección de empresas. Pero te voy a hacer una pregunta en dos. La empresa, desde lo formal, la gran empresa, ¿no es cierto?, la empresa, digamos, la multinacional, que en verdad es un 1%, ¿no es cierto?, de todo el espectro, el resto ya son MIPES o PYMES, 96, 97%, este, ¿por qué es tan, o ha sido tan poco resiliente, o por qué ha sido tan vulnerable? Lo hemos visto en la lista del Ministerio de Economía y Finanzas, la lista que liberó a propósito de reactiva, hemos visto, pues, ahí grandes grupos económicos, vinculados a la finanza, a los servicios, a la minería, ¿no? En fin, ¿por qué esa vulnerabilidad es parte de nuestra cultura como empresarios? O sea, nuestra cultura sigue colgada, pues, a depender, pues, de la ayuda del Estado. Esa es la primera parte de la pregunta. Y respóndeme esta, por favor, Carlos Toledo, ¿por qué es tan vulnerable la gran empresa, no?, la pechugona, la gran masa. Bueno, yo no le quitaría un sentido de burria, Eduardo, en todo esto también, ¿ah? O sea, quiero ser bastante crítico y frontal y directo en mi comentario. No, considero que, si bien hay gran empresa que, producto de no romper su cadena de pagos, este, ha establecido, pues, una situación de solicitar fondos para poder, poder, el grandote, del cual dependen muchas otras, este, más pequeñas, y para romper toda esa cadena, pues, reactiva todo el eje económico. Claro, hay un encadenamiento, ahí hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero, en ese caso de todas, ¿no?, de todas las que vemos en esa lista, sin llegar a señalar con el dedo, vemos que hay mucho tema donde hay incluso mensajes contradictorios, ¿no?, que se deben sorprender a la sociedad, como, por ejemplo, por un lado solicito millones de soles de reactiva y, por otro lado, estoy describiendo a mis trabajadores, dándoles suspensión perfecta, acogiéndome a diversos mecanismos locales para poder, este, sacar de la vuelta a la situación. Ese es un completo descaro y aprovechamiento que, que sí, claramente se ha recibido, ¿no? Entonces, pero tendríamos que ir diferenciando, ¿no? De esa lista hay, relativamente, pues, situaciones donde sí se ve que hay una necesidad. En otro, nos sorprende ese, ese grado, digamos, de, no sé si llamarlo prescura, de, 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 de dar ese mensaje contradictorio, ¿no? Y, bueno, la sociedad juzga, ¿no? Los muleros, de alguna manera, investigan, revisan tus, tus artículos y se pueden dar cuenta claramente por dónde va un poco la señal, ¿no? Y, ciertamente, nosotros, consumidores, luego, este, castigaremos, ¿no? Ya lo, ya lo estamos viendo en, 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 en las empresas de salud, ¿no? Se están revelando informes, este, la verdad que todos, creo, no podemos ser ajenos a situaciones que están pasando, ¿no? Que van en contra, yo diría, incluso de una ética empresarial. Totalmente de acuerdo. Sí, este, sí, este, sí, en ese punto sí es muy importante, Carlos, porque efectivamente el público castiga y creo que determinadas empresas, evidentemente, como tú indicas, porque no son todas, ¿no? Hay otras que sí, efectivamente, generan esos encadenamientos tan importantes con las pymes, con las MIPES, ¿no? Que son encadenamientos, pues, periféricos que animan al mercado, ¿no? Pero sí, efectivamente, castigamos. Y la segunda parte de la pregunta tenía que ver justamente con las chiquitas, con las pequeñitas, con ese 96, 97% de empresas que hay en el Perú. Hace una semana, o quizás dos semanas, yo hablaba con una alta ejecutiva, ¿no? De una microfinanciera y ella liberó un dato muy interesante, Carlos. Ella, desde su institución, envió a hacer un sondeo, ¿no? Que señalaba que el 90%, ¿no es cierto?, de los microempresarios, ¿no? Del pequeño, del mediano, ¿no? Del que factura, pues, digamos, montos muy austeros, ¿no? Tiene un índice de confianza brutal, ¿no? O sea, tiene una confianza en que el rebote, no obstante va a ser lento, de la economía del Perú, va a venir, y van a vender, ¿no? ¿Por qué, Carlos, de pronto la pregunta, pues, es manía, pero yo no creo que sea tan manía. ¿Por qué el pequeño empresario, para decirlo coloquialmente, es más achorado que el gran empresario? ¿Por qué el pequeñito, el chiquito, tiene una actitud mucho más valiente, mucho más, digamos, con espíritu que el gran empresario, nuevamente, es parte de nuestra cultura, es por la informalidad, quizás? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu reflexión, Carlos? Sí, justamente tuve la oportunidad de seguir la entrevista que mencionas, justamente donde se me daban esas cifras y yo voy un poco en ese mismo sentido, ¿no? El microempresario, el emprendedor, aquella persona resiliente, que de alguna manera siempre ha estado expuesta a situaciones de riesgo frontal, ¿no? O sea, vamos, hagamos un recento un poco de la historia del Perú en los últimos 40, 50 años. Si bien no hemos tenido una pandemia como este, de este nivel que estamos viviendo, pero tampoco hemos sido ajenos a crisis traumáticas, ¿no? De pronto, de la noche a la mañana, hacer clase media, pasar a completa pobreza. y a eso ha habido tanto, ¿no? Pero creo que todos esos golpes, toda esa situación, al menos al microempresario no, digamos, no millennial, lo ha ido curtiendo un poco más, ¿no? De repente sí podemos ver en este nuevo enfoque de emprendedor joven que quizás sí se está enfrentando su primera situación de crisis y puede que esté corriendo alguna cierta brúgula, ¿no? Pero los empresarios de 30 años para adelante, ¿no? Vamos a decir que ya han soportado, ¿no? Desde niños vienen siendo golpeados por crisis, terrorismo, inflación, shock, este, X cosa, crisis asiática, qué sé yo, fenómeno de niños que ha ido vapuleando un poco de economía, pero a la vez lo ha vuelto más resiliente y creo que hay una cosa innata en mucho peruano emprendedor el nivel de optimismo que siempre presenta ante la adversidad, ¿no? Yo veo claramente en los empresarios de Gamarra, ¿no? Hemos estado hace poco haciéndole un poco de asesoría en todo este entorno de nuevo, de nuevo, de nuevo enfoque de negocios y lo vemos así, ¿no? Con un completo optimismo, ¿no? Oye, estoy pidiendo capital de trabajo acá, ¿qué es reactiva? No, olvídate, yo no estoy en la reactiva, aquí estoy moviendo esto, siendo acá, o sea, están bilobrando las cosas, ¿no? Vemos otro empresario de esa construcción, mira, estoy dejando estas cosas, me estoy moviendo a sacar mi empresa sanitizante, voy a hacer mi empresa de saneamiento, mi empresa de fumigación, yo siento una ebullición de ideas, de negocios nuevos y creo que este semestre que viene va a ser bastante interesante en ese sentido, ¿no? Sobre todo con la apertura que está dando ahora el gobierno de un poco liberar la cuarentena, si bien nos expone a una situación de mayor riesgo a todos, pero por otro lado va a ser un calmante para la economía que ya, de alguna manera, pide a gritos una reactivación en general, ¿no? Creo que es un escenario muy interesante en estos meses que viene, Eduardo. Correcto. La siguiente reflexión es un poquito técnica, ¿no? Y a ver si ponemos un poquito en contexto. Lo que se ha notado en los últimos 30 años, quizás 3 décadas o como tú bien mencionas, 40 años, es, y se ha notado justamente a propósito de los planes de mitigamiento que han diseñado desde el MEF o en este caso Reactiva Perú desde el BCR, ¿no? Se ha percibido que las empresas han estado muy flojitas en recursos propios, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, mira, se han colgado a un reactiva pues como, como, como una desesperación prácticamente ya, ya, este, vamos a decirla, este, casi, casi enfermiza, ¿no? Con el respeto del caso. Las tesorerías, tú que eres, experto, por eso decía que esta parte es un poquito técnica, así que hay que contextualizar. La tesorería es una unidad de las empresas que es clave para gestionar los recursos, ¿no? Las entradas y las salidas. Tú ves, Carlos, que tenemos dentro de nuestra cultura empresarial, desde lo formal, otra visión de la tesorería, ya no es la tesorería antigua, que era recibidor, pagador, no una tesorería que solamente contabilizara los ingresos y ahí los egresos, sino creo que ya es hora de cambiar ese chip, ¿no? Y ver, pues, y hacer notar y enseñar y educar, que también es tu campo, ¿no? A empresas para, de cara a tener una tesorería mucho más, digamos, con esteroides, una tesorería que invierta, una tesorería que genere renta, ¿no? Como excedente, ¿no? Una tesorería, lo dicho, ¿no? 2.0, una tesorería más potente. ¿Tú estás de acuerdo con esta visión de una tesorería más fuerte, Carlos? Porque hemos visto que las empresas prácticamente, pues, se han colgado programas porque no tienen recursos propios y no tienen recursos propios porque el saldo de tesorería de sus cajas pues han sido, pues, un poquito flojos. ¿Tú estás de acuerdo con esta visión o tienes otra, quizás, una opinión más divergente? Yo en ese mismo sentido, Eduardo, tú le estás dando una correcta lectura justamente a lo que estás dando en general y es un, como que es un poner el dedo en la llaga en la parte sobre todo de las pymes, ¿no? Que no, no se han preocupado mucho por tener una estructura financiera sólida, este, que les permita afrontar o capiar temporales como este tipo o al menos tener algunos, este, algunos meses de ventaja para poder sobrevivir, creo que los ha tomado muy contrapié y ha generado esa caída financiera que tú muy bien has percibido y se nota claramente la desesperación por los fondos de activa, ¿no? Este, creo que no hemos aprendido a manejar todavía las herramientas principales que necesitamos para poder gestionar muy bien nuestra empresa desde el punto de vista financiero, ¿no? Yo, siempre que hacemos nuestras intervenciones o estamos este, asesorando a las empresas, procuramos que siempre estén velando por cuatro instrumentos financieros muy importantes que van a tener todas las organizaciones. El primero, el flujo de caja. Sí o sí deben manejar, lo deben, es un nex sencillo de ingresos, salidas y que le permite ver a un horizonte de planificación de por lo menos un año, seis meses, ya bueno, qué es lo que van a necesitar, ¿no? Luego siempre su estado de pérdidas y ganancias, si bien por ley están obligados a presentarlo una vez al año, pero eso no quita que podamos tener estados o estos P&L cada mes o cada dos meses que permita tomar una lectura más rápida, ¿no? Los estados de cambio en el patrimonio neto, que puede ser un poquito más técnico, porque también nos ayuda justamente a ver cómo está viéndose nuestro capital, nuestro patrimonio, nuestros activos y cómo eso va creciendo en el tiempo, ¿no? Y al final, bueno, el balance, ¿no? Cómo vamos viendo las cosas a través de toda esta radiografía de la empresa, ¿no? Si bien muchos miramos al organigrama de la organización, el organigrama financiero es nuestro balance general, que debemos tenerlo siempre ahí a la mano y mirar cómo funciona, Y sobre eso pueden cruzar diferentes KPIs o indicadores de gestión interesantes que pueden darle alguna idea de cómo va la salud financiera, pero creo que con sinceridad te digo, aunque puedan aceptar un flujo de caja y ya nos damos nosotros por servicio, ¿no? A ese nivel... Y esto aplica para desde el señor que tiene, pues, en su garaje, su taller donde hace parrillas y cajas chinas hasta, pues, la empresa química, ¿no es cierto?, que hace cosméticos, ¿no? Es decir, son herramientas que aplican tanto para el chico, para el pequeñito, para el micro, como para el mediano y hasta para el grande, ¿verdad? O sea, son herramientas que se tienen que tener, como tú bien dices, por lo menos un flujo de caja. Yo creo que educar en ello a los y a las empresarias es clave, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros siempre desde nuestra mirada financiera estamos tratando de promover estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las formaciones que realizamos está la, cómo muchas personas pueden aprovechar esta coyuntura para poder, este, realizar inversiones más pensantes, ¿no? No a veces todo puede ser meter todos los huevos en una sola canasta, puedo yo diversificar, puedo aplicar a otros instrumentos financieros, porque un plazo fijo de 5 o 6% que me da un banco, cuando puedo obtener algo distinto en otras herramientas de gestión, ¿no? Hay mucha inversión efectiva que se puede realizar en esta época volátil y que se puede aprovechar perfectamente, ¿no? Innovar. Carlos, una reflexión final, ¿cómo ves tú la reapertura? ¿Cómo ves tú pues los protocolos, propuestos desde el ejecutivo? En general, ¿tú consideras que la reapertura nos pueda permitir, no iría de aquí a diciembre, pero sí, digamos, de aquí al primer trimestre del 2021, lograr remontar esta ola, este tsunami, mejor dicho, ilustranos un poquito cómo ves la reapertura. Lo vamos a lograr, es la pregunta, un poquito difícil, perdóname, estoy poniéndole aprieto, ¿la hacemos o no la hacemos? Yo creo que sí la hacemos, pero en la medida que exista cierto poder fiscalizador potente, efectivo, lamentablemente nosotros necesitamos un poquito más de fuerza coercitiva, puede sonar un poquito tirano lo que diga, pero no va a funcionar una ley, un protocolo o algo que salga si es que en la práctica, en el día a día, no se respiran esos protocolos, ¿de qué sirve que haya una plataforma CISCOVID, MINSA, para registrar ahí toda esa información, si eso va a ser letra muerta en la práctica, igual vamos a seguir cometiendo los mismos errores, no se va a percibir un cambio o esto de pronto va a ser flor de un mes y luego va a ir yendo. Yo creo que desde las autoridades sanitarias tiene que existir un mayor poder de fiscalización, de cumplimiento, ¿no? Para que esto realmente se vea y pueda ejemplificarse algunas situaciones que realmente sirvan de situación, de escarmiento, oye, estoy cumpliendo, me cerraron mi negocio y esto puede pasar, ¿no? Yo creo que eso nos va a ayudar un poco a ordenarnos en esta gran marea de informalidad en la cual nos movemos en el empresariado peruano, ¿no? Correcto, así que pues a echar mano a herramientas básicas de acuerdo con lo que nos dice don Carlos Toledo y evidentemente disciplina, ¿no? Que es lo que más nos ha faltado en los últimos tres, cuatro meses. Carlos Toledo, él es consultor para la dirección de empresa, fundador, socio fundador de calidad, consultores, le agradecemos muchísimo, Carlos, que no sea la última vez, por favor, siempre es interesante hablar de microeconomía y las puertas de la mula desde luego están abiertas para ti. Te agradecemos nuevamente, Carlos. Hasta buena tarde. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y estamos a tu disposición. Gracias, de nuevo. Chao. Chao.